Una denuncia de la Seremia de Salud de Coquimbo alertó al Instituto de Salud Pública sobre una farmacia que estaba realizando venta de medicamentos al por mayor en Santiago, algo que está prohibido para estos establecimientos. Este jueves, la autoridad llegó hasta el lugar y corroboró la información. Constatamos efectivamente que se estaban vendiendo medicamentos al por mayor. Vimos boletas de alto monto y en algunos detalles incluso eran ventas de 120 sal de fruta, 200 productos para la cefalea. La farmacia amarilla había sido cerrada por estar realizando venta de medicamentos al por mayor. La autoridad decidió nuevamente prohibir el funcionamiento de este local. La decisión fue rechazada por sus usuarios. Resulta que a los locales establecidos le dan duro y a la gente en la calle vende remedio diestra y sin extra y nadie lo fiscaliza. Porque uno se ahorra dinero y aquí venden demasiado económico. Yo nunca he tenido problemas en nada aquí. Ya tengo varios años comprándoles a ellos. Los medicamentos son excelentes. Nunca he tenido problemas con ningún medicamento. En nuestro país las farmacias tienen prohibido vender al por mayor. Solo las droguerías y laboratorios están autorizados. De lo contrario se comete una falta administrativa. Sin embargo, el comercio ilegal de medicamentos está utilizando farmacias independientes de barrio como un modo de adquirir remedios y luego venderlos de forma irregular en ferias libres y pequeños almacenes. Derivaron boletas, dos boletas específicamente, que tenían montos de sobre 600 mil y sobre 400 mil pesos, las cuales nosotros solicitamos y efectivamente esas boletas salieron de este local. La venta al por mayor por parte de farmacias independientes a vendedores ilegales significa un problema de salud pública. Las personas, por tratar de ahorrar y comprar en ferias libres, pueden exponerse a graves consecuencias. Lo mejor que podría ocurrir es que no haga efecto. Pero también puede ocurrir que este al degradarse, eventualmente pueda tener toxinas, pueda venir con hongos, pueda tener en el fondo intoxicarse con el medicamento. O, más simple, si el medicamento está en buen estado y la persona la cual lo está entregando, no entrega la información adecuada, también puede estar utilizando un medicamento para algo que no es. Desde el Colegio de Químicos Farmacéuticos también aseguran que existe una falta de fiscalización de las más de 4.600 farmacias que hay en Chile, lo que también está siendo aprovechado por el narcotráfico, los que pueden adquirir medicamentos para venderlos. La cantidad de fiscalizadores que hay claramente no son proporcionales a eso. El ISP solamente, acá en Región Metropolitana, tiene 12 personas. 12 personas para la mitad, el 50% de las farmacias están en Región Metropolitana. O sea, estamos hablando que los 1.300 farmacias lo tienen que ver 12 personas, que no solamente ven farmacias, ven otras cosas. Por ahora la farmacia O'Marino podrá seguir funcionando hasta que subsane las faltas que detectó la autoridad. Un aspecto importante que nosotros no pudimos corroborar en esta fiscalización es el origen de los medicamentos. Había medicamentos embalados en grandes cantidades, que es lo que normalmente llegan a la farmacia, sin embargo no encontramos ninguna guía de despacho de origen ni factura de origen. La autoridad seguirá fiscalizando este tipo de situaciones, ya que constituyen una alerta frente a una posible venta ilegal de medicamentos en el comercio ilícito.